Ahora saludo al doctor Wilfredo Donzuategui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, que nos atiende. Gracias por su tiempo, doctor. Por noticias de actualidad, Pablo Vargas lo saluda. Gracias, Pablo, por la entrevista, pues, y permitir de esta manera, pues, llegar a nuestro pueblo, ¿No? Para poder concientizar de que el pedido de salud, que el pedido en el cabildo, que se ha realizado, de de ver que el censo se realice lo más oportuno y lo más, lo antes posible, pero que sea en una fecha prudente para poder tener los resultados nosotros para unas elecciones que también ya están encima, unas elecciones nacionales, y poder, pues, contar con ese, con esos datos, pero datos que sean fidedignos, datos reales. Vemos en cada uno de nuestros hospitales, y la impensa interminable para programar, para sacar una ficha, para programar un examen, y eso es muy triste, y es penoso verlo a nuestro paciente haciendo y madrugando durante días para tratar de conseguir una ficha, y lo más grave todavía, ¿No? El número de recursos humanos con el que se encuentra en cada uno de nuestros hospitales es insuficiente, porque hasta ahora nosotros, y qué es lo que se está haciendo, los POA, se están manejando con el número de habitantes que nos dio y que nos brindó el INE en base a un censo del dos mil doce, es decir, Santa Cruz cuenta con ese censo, con un millón seiscientos mil, casi dos millones, Santa Cruz departamento, ahora en solamente el área urbana de Santa Cruz, tenemos cerca de dos millones, y es por esa razón, y si hablamos del departamento en general, pues casi hemos llegado a los cuatro millones de habitantes solo en Santa Cruz, todos los que han llegado, todos los que han migrado, y lo que están y continúan llegando a Santa Cruz, pues no se vienen con sus aportes de su departamento, y es muy triste, ¿No? Ella es muy triste, y lo padece nuestro paciente, por esa razón es que el colegio médico, representación de todos los profesionales en salud, hemos salido, y hemos manifestado de que debe ser un cabildo en el cual solicite, solicite las necesidades que tenemos en cada uno de los departamentos, porque para eso va a servir un censo, para conocer las necesidades de cada uno de los departamentos, por eso es que hemos exigido de que este censo se realice máximo al dos mil veintitrés en el primer semestre, o que se sienten en el diálogo, y se abrogue pues una una un decreto en el cual fue consensuado en el gobierno central, que es el cuarenta y siete sesenta, y por lo tanto, pues ellos tienen la potestad de también abrogarlo el mismo, y poder sentarse con las diferentes autoridades departamentales, competentes, técnicos, para ver la fecha, el año, y precisamente cuando realizarlo. Como sector salud hemos estado nosotros ya coordinando, coordinando con cada uno de nuestros profesionales, para formar las que son las brigadas médicas, donde ese es uno de los planes estratégicos, los planes de contingencia, que nosotros vamos a brindar a nuestra población para que no pierda la atención, ya que el paro no es de salud, el paro es del departamento de Santa Cruz, es un paro cívico, pero nosotros como profesionales y como trabajadores en salud, pues tenemos la obligación de coordinar para no descuidar la atención de nuestro pueblo cruceño.